La normalización sobre la capacidad de asombro. Poco a poco, pareciera ser que nos vamos adecuando en conducta, acciones y opiniones sobre lo que alguna vez nos parecía aberrante y ahora lo normalizamos. La conducta delictiva repetitiva, la corrupción impune y sin pudor. El cuento de que los que son honestos viven peor que los avivados, al parecer permea en la mente de la gente y se ve, incluso con buenos ojos, las cosas que por una cuestión de ley natural y sociológica está mal. Entre bromas y de veras solemos escuchar quiero ser planillero de Itaipú o quiero encontrarme un narco con quien casarme o muchos buscan padrinos políticos para acceder a un cargo público para el que no está preparado. Como ejemplo, en el Congreso Nacional se evidencia otros aspectos de la normalización. La violencia verbal que llega a la violencia física. Legisladores queriendo forzar acciones que están fuera de la ley como el caso de Bachi Núñez quien quiso que se lleve a votación un proyecto de ley sin el cuoron exigido. El ñandejaitema que caracteriza a quienes llegan al poder solo evidencia que validan cualquier conducta cuestionada a sus adversarios durante la campaña política. La conducta irregular se trasluce en todos los ámbitos. Una denuncia pública muestra que el presidente de la Asociación de Cooperadora Escolar de un colegio nacional de Coronel Oviedo firmó un contrato con la persona que perdió la adjudicación para explotar la cantina. Al presidente no le gustó el ganador y tras recibir 50 millones de guaraníes de transferencia a su cuenta personal firma el contrato con la perdedora de la licitación avasallando todo derecho y lo peor de todo quebrantando la institucionalidad. En nuestra junta municipal muchas cosas también fueron normalizadas por complicidad de los 12 concejales. Por ejemplo, nadie actuó ante la denuncia documentada de mutilación de documento público. Nadie actuó contra la denuncia testimonial de descuento compulsivo de sueldos de funcionarios para que la mitad quede en mano de su padrino político, algún concejal municipal. Y ojo que el caso no se centra solo en Armando Riveros. Otros concejales hacen lo mismo. La lleve o tocáramo ayapotante ABI. En esa frase se resume la normalización que le ganó a la capacidad de asombro. Bienvenidos a Hablando Claro.